Estamos aquí con uno de nuestros clientes que hace poco le terminamos de hacer un trabajo que era el cambio de todo un techo que estaba en mal estado por el distrito de Surco en su departamento. En un inicio también había venido acá a las oficinas de Dreyo Logar Especialistas para firmar el contrato para que haga su primer depósito y hoy ha venido nuevamente a compartir su experiencia, a compartir su testimonio de qué tal le ha ido a trabajar con nuestro equipo. También le vamos a entregar las llaves, ya que nos había dejado las llaves de su departamento para poder realizar el trabajo. Buenas tardes con todos, las personas que nos están viendo y aparte al personal de Dreyo Logar Especialistas. Mi nombre es Clint Manteo Quispe Cabeza, soy médico cirujano. Actualmente me dedico a trabajar como médico y también como asesor en servicios de alimentación Teos. Entonces cualquier cosita nos pueden contactar también para su tema de empresa, de concesionario, el tema de calidad, de parte de asesoramiento médico que tenemos. Yo vivía en Surco durante mucho tiempo, cerca de la Universidad Ricardo Palma, más o menos unos 6, 7 años. Entonces ahí siempre he tenido un problema. Cuando compré mi departamento el techo era de drywall, ya me lo vendieron así, con un material que en ese momento yo no conocía, aún era joven. Pero a pesar de eso, como por la cercanía, era mejor para mí en el tema del estudio, para no gastar mucho tiempo en tráfico. Decidí vivir ahí durante todo este tiempo, pero mi problema siempre fue seguro, le voy a mostrar las fotos del señor Lenin, o si ya las han visto, que el techo era muy chico, aparte pasaba mucho el calor, aparte el frío, especialmente el calor, era un bochorno, a pesar de que está en el último piso y hay buena ventilación, tiene sus mamparas, las trabaluces, pero igual se sentía todo el bochorno. Pero a pesar de eso, igual siempre he vivido de una forma tranquila, muy buena, y siempre tuve esa idea de cambiar el techo de drywall por ese tema, y aparte por las filtraciones de lluvia. Siempre en época de invierno, había las lluvias y empezaban ya a malograr el techo, empezaban a hacer filtraciones, incluso caían gotas. Entonces, yo en ese tiempo, como les mencionaba, no sabía mucho del tema del drywall, trataba de repararlo empíricamente, como sabían, pero ya una vez que me gradué, ya leyendo un poco más, me enteré que habían especialistas en el tema del drywall, y contacté a su página, el señor Lenin, y de ahí me derivaron, el señor Emilio, que ha sido de gran ayuda, donde me brindó la ayuda, hubo una visita técnica, donde le comenté todos mis problemas que tenía. Él me ayudó muy amablemente, me dijo, ahí está su panfleto, donde me dijo qué tipo de calidades tenían los techos de drywall, el Premium Plus, y ahí hay varias calidades. Me dijo cuáles son sus diferencias, y de acuerdo a eso, elegir cuál se adapta mejor a mi presupuesto, y aparte a lo que yo quería. Y ahora, como van a ver también las fotos, el resultado ha quedado mucho más estético, aparte se mejoró todos los problemas que yo tenía, le han dado la inclinación adecuada, mi techo en ese tiempo tenía una inclinación mínima, me parece, por eso se filtraba. Aparte, cualquier problema que surgió, ellos me apoyaron, me brindaron la asesoría, con los temas igual de los vecinos, el tema de las obras, a veces en ese distrito son bastante problemáticos, con el tema del sonido, de los horarios de trabajo, pero igual siempre fueron muy respetuosos con todos, conmigo en especial, y me agradecerles por toda la ayuda.